Te puedo demostrar la incomprendible magia La verdad que no se puede negar que los primeros trabajos de Hockney fueran influenciados por el popar, evidentemente, ¿no? Ah, que más vale. Qué buena vida a los jugadores de fútbol, ¿no? Lástima, no tengo una camarita, saco un par de fotitos. No, no, ya, el teléfono en el celular. Quedan listas. Escuchame, maestro. En realidad salimos a hacer un sinito, nos concentramos, el técnico nos dejó. Una salida tranquila. Ah, a mí no me ves explicaciones por mí. ¿Estás diciendo que ese momento que vemos en la fotografía nunca existió, nunca pasó? Evidentemente, sos un forro pelotudo que no entiende nada de lo que estoy hablando. No te interesa. Por favor, eh, muchachos, muchachos. Personas de todo el país están arrodilladas marchando hacia la iglesia. Iglesia donde un año atrás se dio una serie de crímenes horrorosos protagonizados por Antonio Cruz. No te interesa. 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 ¡Suscríbete!